Y pueden Claudio X. González y Salinas de Gortari y Calderón, Fox, García Luna y sus vínculos con la DEA y con otras dependencias de gobiernos extranjeros y con la internacional de derecha que existe, utilizar medios electrónicos, destinar miles de millones de dólares a comprar bots hasta en Holanda para poner el mensaje López Obrador, presidente narco, todo, todo, todo eso, no hacen nada, no hacen mella, porque tenemos autoridad moral, tenemos autoridad política y tenemos el respaldo de los ciudadanos. Además, la mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria. No pueden, y lo decía muy bien el presidente Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Gracias. 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 Gracias.